Con una agenda integral encabezada por este casting donde se escogieron los modelos que lucirán los diseños de las más prestigiosas empresarias de la moda en el país, el equipo de trabajo de Isel Moda ajusta detalles para lo que será la fiesta de la moda en la heroica en octubre de 2019. Erika, ¿qué es lo que tiene Isel Moda que todo el mundo quiere con Isel Moda? Ay, qué divina que digas eso, para mí es una emoción enorme porque en verdad son 11 años trabajando, ya 9 ediciones en las que hemos trabajado fuerte, pero yo pienso que hay solamente una palabra que lo define y es el amor, el amor y la pasión con la que todos los que estamos detrás de este evento recibimos a cada uno de los invitados, organizamos cada uno de los detalles. Isel es un evento que se ha caracterizado y claro, estamos en el mundo del diseño por manejar la estética. Una versión muy especial, muy colombiana, con diseñadores increíbles, con un casting muy exigente que estamos haciendo a nivel nacional para el evento, porque este ya es un evento a nivel nacional y además que Cartagena es una ciudad totalmente internacional y vamos a presentar pasarelas muy lindas, muy pulidas, muy completas, porque este evento año tras año ha venido creciendo y ya tiene un nombre en el mercado. Serán 70 jóvenes modelos entre hombres y mujeres los que deleitarán a los expertos en esta nueva versión de uno de los congresos de moda más importantes en Latinoamérica. Bueno, ya son varios años de Ixel Moda, este año nuestra versión será en octubre 10, 11 y 12. ¿Y por qué estamos aquí? Porque estos son eventos que atraen empresarios y que les sirven a los empresarios a mostrar su talento, pero también sus productos, la cultura y la economía naranja van de la mano y estamos haciendo una campaña muy fuerte por fortalecerlos en nuestro territorio. Cartagena tiene una vocación, hoy lo vimos con todas estas bellas mujeres y hombres que vienen a un casting del que escogerán los mejores para ser parte de lo que será la versión de Ixel Moda del 2019. Ixel Moda 2019 es un evento promovido por la Cámara de Comercio de Cartagena, Gema Tours, Imagen y el Hotel Las Américas, con el apoyo de la Alcaldía Distrital de Cartagena y la Gobernación de Bolívar. Todo está listo, el escenario, los empresarios, las modelos y las diseñadoras. En realidad en este casting no estamos haciendo un jurado, simplemente estamos escogiendo unas mujeres que van a contar una historia a través de una colección que vamos a hacer para Ixel. La vamos a presentar el 11 de octubre aquí en Cartagena. La primera vez que vamos a ver las modelos desfilar en vestidos de baño para la marca, vamos a buscar mujeres que se sientan completamente tranquilas con su cuerpo, no tiene que ser una mujer perfecta, sino una mujer que se pueda comunicar bien con su cuerpo. La cita es del 10 al 12 de octubre en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de las Américas en Cartagena. La cita es del 10 al 12 de octubre en el Centro Internacional de Cultura 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 Internacional de Cultura